Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y ya tenemos la lista de top 20 personajes de clasificación más utilizados en el duelo de verano tardío, así que vamos a conocer cuál sería ese top 20, haciendo también la comparativa con la lista anterior que tengo en las capturas, para ver quién ha subido, quién se ha mantenido, quién ha bajado respecto de una season a otra, teniendo en cuenta que este duelo de verano tardío ha durado tres semanas y vuelvo a repetir, aquí se tiene en cuenta las partidas que se han disputado a partir del Battle Rank 70, y teniendo en cuenta que ha sido una semana más, habrá muchas más personas que han llegado a ese Battle Rank 70, así que vamos a ver el cambio de posiciones para esta season, y tenemos en primer lugar indiscutiblemente a Gojeta Super Saiyan 4 Ultra, si hacemos la comparativa se mantiene ahí, y vemos un pequeño cambio de posición, teniendo en cuenta que las unidades duales ya habían salido de la tier de personajes destacados, Super Bellito ha bajado una posición, ha subido Gohan, que en esta season, en la actual, ya ha salido de la tier de personajes destacados, próximamente haremos sus okis para ver qué tal, así como el de Gojeta, y ese ha sido el cambio que ha habido en las primeras posiciones, en el podio básicamente, del puesto 2 al 3, Super Bellito con Gohan, y tenemos en la cuarta posición, que se mantiene a Gojeta Blue, unidades que son realmente muy buenas, porque aunque nos quedemos a un hilo de vida, cuando ya nos fusionamos, recuperamos prácticamente toda la vida, y tenemos la posibilidad de darle la vuelta a la partida, tanto con Super Bellito como con Gojeta Blue, Super Bellito, creo y sigo pensando que se va a mantener un poquito más en el tiempo, tiene muy buen daño al personaje, y cuenta con esa habilidad de cadena devastadora Rising Rush con Anti Endurance, que aunque no se lo adivinen, es una cadena devastadora que va a ser certera, ya dependiendo de si nos han cancelado refuerzos, o si nos cambian algún personaje que tenga Revival o indestructible, pero es un Rising Rush que sabemos que sí o sí va a salir adelante, y que nos puede venir bien, por ejemplo, en una lucha de clasificación Proud, para sumar ese daño, aunque se lo hayamos tirado a un Revival o nos haya cambiado de personaje, pero ya el daño se lo vamos a hacer, porque es un Rising Rush que sale adelante. Y estos son los pequeños cambios de posición que ha habido aquí, veremos qué tal Gojeta Super Saiyan 4 Ultra, así como Gohan después de la tier de personajes destacados, pero no creo que varíe demasiado, Gojeta Super Saiyan 4 Ultra, a pesar de que pueda tener un poquito menos de daño, un poquito menos de defensa, es un personaje que por mecánica es muy pesado, sobre todo los medidores, aunque veremos qué tal se puede hacer frente al nuevo Goku que hemos recibido, Legends Limit, de la película de Turles, donde tiene mecánicas muy enfocadas a molestar precisamente a este personaje, pero no creo que baje directamente al puesto 20, sino que seguramente se mantenga en este top 5, incluso top 10. Es muy probable que no baje muchas posiciones, pero lo veremos a partir de la sesión que viene. Igualmente haremos su Sokis, y lo mismo con Gohan, es un personaje que cancela refuerzos, que cuenta con Endurance, que recupera a Bany, que saca verdes de no sé dónde, que saca especial moves también de no sé dónde, y es un personaje realmente muy pesado, al igual que las fusiones de aniversario, al igual que Gojeta Super Saiyan 4 Ultra, no creo que varíe mucho estas 5 posiciones, pero veremos a partir de la sesión que viene. Tenemos a Omega Senron en ese top 5, que ha cambiado la posición con Broly, ha subido una Omega, sigue estando en la lista de personajes destacados, y ha tomado un poquito más de peso en la sesión anterior. El Indestructible es una habilidad que le ayuda mucho a este personaje, además de que también está hecho para molestar al rival, para frenarle un poquito el combo, además que tiene ese anticarta verde, que nos ayuda por lo menos para una de ellas, así que no está mal el personaje y cuenta con dos ultis también, después de que ya muerto un aliado con la carta verde, así que es un personaje que vemos que ha subido posiciones en la sesión de verano, en la de 3 semanas, subiendo del sexto al quinto, haciendo que Broly baje de la quinta a la octava posición. No ha bajado muchas posiciones, pero es un personaje que durante esta sesión se ha seguido utilizando y se ha mantenido en ese top 10, al menos eso es positivo. ¿Quiénes se mantienen por aquí? Los personajes con Zenkai, Kid Buu y Zamasu, que incluso han subido posiciones por la bajada de Broly. Kid Buu se mantiene en ese top 6 por encima de Zamasu, ambos son muy buenos Zenkais y pienso que se van a seguir utilizando. Están ya fuera de la tier de personajes destacados del PvP y siguen rindiendo muy bien. Kid Buu tiene buen combo de cartas, con la carta verde, la recuperación de salud, además de esa recuperación de Banis, y Zamasu es un personaje que está hecho para pegar, para destruir. Además de que tenemos ese anti-cover también con la física, la carta verde que nos ayuda a quedarnos neutros, posibilidad de poner contadores y si tenemos combo hacer un par de cartitas más que pueden hacer mucho daño, aunque estemos en neutro, porque nos hemos quedado neutros después de esa verde, así que son muy buenos Zenkais y creo que se van a seguir manteniendo, porque el equipo de Riyan, así como enemigos poderosos, sigue estando fuerte para Proud. Broly, como ya hemos visto, está en esa posición número 8, que ha bajado 3 posiciones del 5 al 8, pero es un personaje que no creo que baje tanto, porque el cancelarle un cambio al rival es bastante molesto, y si se ha quedado sin cambios, a lo mejor el personaje que tenemos enfrente es posible que lo pierda el rival, dependiendo de lo que tengamos delante, si es un Endurance o un Revival, pero si ya hemos cancelado un cambio y se ha quedado sin cambios, cuidado con el personaje que tenemos delante, no pega para nada mal el Broly, cuando cargamos el medidor sacamos más cartas, y es un personaje que me sigue gustando y que sigue rindiendo y que se mantiene en ese top 10. Tenemos a Majin Buu por aquí, que si nos fijamos en la lista anterior vemos que se mantiene en ese top 9, en este caso no ha variado, personaje también muy tanque y muy pesado. Tenemos a Baby en ese top 10, que ha subido posiciones, supongo que también ha influido el conseguirlo en banner, a un poquito más de estrellas, quien no lo tuviera, o subida de estrellas, como es mi caso para el showcase que hicimos, por lo tanto también ha hecho que pase de ese puesto 13 al puesto número 10. El conseguir un personaje en las humos ayuda a que más gente lo utilice, por lo menos para probarlo, y aquí se encuentra en ese top 10 en la season del verano anterior. Tenemos a Hojan Super Saiyan 2 Ultra, que también sube posiciones, es un personaje que sigue siendo bastante pesado por sus medidores, por su carta verde, por su anti-cover, por la reducción de ki que nos aplica, por la ulti que puede llegar a sacar cuando se queda solo, por la recuperación de Banis también cuando se queda solo, tiene muchas condiciones, es un muy buen personaje ultra, y se va a seguir manteniendo en ese top 20. De momento ha subido posiciones del 15 a la 11, así que ni tan mal. Tenemos a Super 17, que también ha subido posiciones, personaje también de enemigo poderoso, combinado muy bien con Kid Buu, por ejemplo, tipo energía, que sube posiciones igualmente. Tenemos del puesto 14 al puesto número 12, en este caso sube, que está bajando, vemos que es Kaioshin, y Rei Chenron, que lo encontramos ya en el puesto 14, pasa del 11 al 14, así como Golden Freezer, que también ha bajado posiciones del puesto 10 al 15. Y yo sé que a mí sí que me ha gustado utilizarlo bastante últimamente, en la sesión anterior, con los personajes de películas, tipo físico, por ese regreso también con el que aplicamos daño al rival, pero en este caso ha bajado posiciones. Le ha ocupado el puesto Baby, en este caso. Rei Chenron, como ya he comentado, también ha bajado posiciones, de la 11 a la 14, y encontramos en la 16 que se mantiene a Gohan Ultimate, que a pesar de ser un personaje del Legends Festival anterior, se sigue manteniendo. Casi estamos entrando ya en el Legends Festival de un año después, y todavía sigue en este top 20. Hybris Saiyan es un equipo que se ha sabido sostener durante todo este año, también por las unidades que hemos recibido, así como que es un personaje también del arco de las películas. Eso le ha ayudado bastante, sobre todo en la campaña actual. Bajando un poquito más, encontramos en el puesto 17 a Bellito, puesto que ocupaba Goku Ultra Instinto, señal, en la sesión anterior. Vemos que en la tabla anterior, él estaba en el puesto 19, ha subido un par de posiciones. Kaioshin lo encontramos ya en la posición número 18, habíamos visto previamente que estaba en el puesto número 13. Encontramos a la unidad dual Piccolo y Goku en el puesto 19. Garlic Jr., me sorprende no verle ni aquí. Y en el top 20 encontramos a Goku Super Saiyan Dios, Goku God, en este caso que se mantiene, se resiste en ese top 20. Me sorprende ver a Piccolo y Goku en esta posición número 19, y no ver tanto a Garlic Jr., el personaje que es muy tanque, que tiene el Endurance, y que tiene también ese Anti-Endurance cuando pulsamos la Main. Pero veremos cuándo se estabilice después de esta Season, la actual que tenemos de dos semanas, a ver si podemos vislumbrar aquí a ese Garlic Jr. y el que vemos que sí que ha desaparecido en base a la lista anterior, es Goku Kid DGT, que tiene la incorporación en este caso Piccolo y Goku, y Goku Kid baja posiciones. Y esta es la lista de top 20 personajes más utilizados que tenemos por aquí, haciendo la comparativa con la Season anterior. Teniendo en cuenta que tanto Garlic Jr. como Piccolo y Goku Duales empezaron la Season en el mismo día 1, sí que me sorprende que Garlic no esté por aquí, pero realmente tenemos unidades muy buenas, como para que se incorporen esos personajes en ese rango 70. Ya tenemos nuestra formación más o menos establecida con el equipo de enemigos poderosos, con Rigen, con las fusiones también, y hacer una incorporación es un poco complicado, aunque tenemos a Broly. Claro ejemplo de que en su propia Season se colocó en ese top 5, aunque ahora había bajado al top 8. Sí que es cierto que a ciertos personajes les cuesta entrar en ese top. Han hecho su pequeña introducción aquí Piccolo y Goku, pero Garlic estamos viendo que ni siquiera está. Veremos qué pasa en la Season actual que tenemos, en ese top 20 a partir del rango 70, con la llegada de las nuevas unidades, con ese Goku Legends Limit, veremos qué pasa con los que han salido de Tier, en este caso Gojeta Super Saiyan 4 Ultra, más las unidades de la segunda parte del sexto aniversario, como son Gohan, Evil Boom, Kaioshin, así como Goku God, y haremos la comparativa cuando tengamos ya el cambio de posiciones y la nueva tabla. Me contáis en los comentarios qué pensáis vosotros acerca de estos cambios, qué personaje pensáis que pueda bajar posiciones y se puede mantener igual, y próximamente, como ya he indicado, haremos los Oquis de los personajes que han salido de Tier, Gojeta Super Saiyan 4, Gohan, así como Goku God. Por lo menos, los personajes Legends Limit y el Ultra en este caso. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí, y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.